En medio de la tensión por la crisis política y el cierre de carreteras con el fin de dejar desabastecidas a las ciudades del interior del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social anunció un apoyo económico a los beneficiarios de los programas, juntos, Pención 65 y Contigo, a nivel nacional. Y es hoy día acá que venimos a anunciar que a partir de hoy día se despliega toda esta contribución a través de una acción inmediata del gobierno que lidera la presidenta Boluarte. El presupuesto destinado para este bono adicional por única vez es de 329 millones de soles para los beneficiarios de los programas, juntos, pensión 65 y Contigo. El monto que hoy inició a pagarse es de 200, 250 y 300 soles respectivamente. El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, también dijo que adicionalmente se está destinando presupuesto para la adquisición de alimentos para las ollas comunes. Pero adicionalmente a eso, el gobierno ha destinado ya un promedio de 100 millones de soles para la adquisición de alimentos, para la distribución a través de ollas comunes. Por su parte, uno de los beneficiarios del bono invocó al Ejecutivo y al Congreso buscar alternativas de solución ante el incremento de la violencia. Pido a nuestra presidenta, Lina Boluarte, que dé una solución a nuestro Congreso, a nuestros padres de la patria, que nos dé una solución a nuestros hermanos peruanos de todas las regiones, basta ya. El subsidio económico beneficiará a un millón 400 mil usuarios de los tres programas sociales. Los beneficiarios ya pueden cobrar en el Banco de la Nación.